¡Sabe! ¡Vámonos! ¡Chao! Llegamos a San José, mira nomás. Cuatro taquitos y tres acá. Uno de esos. Mira qué bueno se mira esto. Buenas tardes. Llegamos con mi mamá a la una de la mañana. Después de haber comido unos deliciosos tacos como a las dos y media de la noche. Aquí vinimos a la marqueta, compré unas cosas que mi mamá va a ser de enchiladas. Encontré la foto de mi crush. Andamos acá, mira limpiaron las cosas que tenía acá mi mamá. Me encontré una foto, mira, cuando era un gangster. No, no sé creer. Mira, ahí un pachuco bailarín, baila banda. ¿Qué, qué? No bailaba. Enviviosa. Mira, mi moto la que me accidenté. Mira, mis hermanas y ahí estaba yo, mira, cuando tenía appellations. Ese era mi carro, mi 66 sin pala, ahí nomás. Qué chula de carro. Qué chula de pelón que está ahí nomás. Ay, qué. Muchacho, con la chinga. Y este era el de mi compa, ¿era? Esta ya. Otro 66 acá. Ahí estaba, dos 66. 66 sin palas. Y este era un 68 caprís que tenía, un 68. Miren, aquí está mi 68 caprís. Chula, carra, chula. Muchacho que está ahí. Chau. Mamá, hey, ¿tienes mi crush? Chau. Mira, ahí me salió, me salió. Aquí tengo los recuerdos. Y... A ver. ¿Qué dices? No, pues ya está bonito. Miren, ahí estoy con los Sunnyvale Boys. En aquellos tiempos. Tengo la foto esa porque salí de Chambelán por eso. Ahorita me salió allí. Este era uno de mis carros que tenía. Siempre he tenido buenos carritos, bendito sea Dios. Cuando tenía como unos 12 años, armé este sonido en mi cuarto. Y fíjense, tengo un estéreo de un carro. Tengo las dos 12s. A un lado tengo un amplificador y luego este es como para cargar la batería de los carros. Con eso hacía que tocara mi sistema en mi cuarto. ¿Cómo ven? Chau. Ahí en Mendoza. Miren nomás. Miren nomás estas fotos cuando andaba con los soldaditos. Ese es mi... Miren, este 69 Nova también era mío. Miren nomás. Chula de carro que tenía. Les comento, siempre he tenido buenos carritos, bendito Dios. Y luego miren también, este Mustang era mío. Este Mustang también era mío. Tenía un sonidazo este carro que no se imaginan. Un sonidazo. Rincitos, todo. Motor V8. Aquí se le ha otro recuerdo. Yo nomás ando en el bol de recuerdos ahorita. Falloso. Tengo muchas más fotos en la casa de mi... de mi tía. Muchas más fotos. Y en el 2004 fue como saqué mi certificado de mi licencia de clase A de troquero. Y ahí es donde me quebré los brazos. Nomás no pongas atención a los pantalones. Yo los usaba a la cintura. Era cuando tuve el accidente de la moto. Fíjense nomás mis años en la escuela de Ferrof School. Cómo ha pasado el tiempo. Mira nomás. Mira nomás. Mira nomás. ¡Ay, Mendoza! Mira nomás. Qué bonita se miraba mi mamá, mi mujer ahí en la cocina. Ella está cocinando. Mi mamá preparando las cosas para las enchiladas. Señoras, torando para los buñuelos. Very beautiful las dos. I love it. Amo a mi familia la verdad. Gracias. Esa nomás. Enchiladas, pollitos. Van a ser enchiladas. Mi mujer está haciendo ¿qué? Buñuelos. ¿Buñuelos? Ay, Dios mío. Les comento algo, sí termino algo cansado. ¿Y sabes qué? Ahorita voy a tomarme una VMC. ¡Viva México! ¡Qué mune! Una de Viva México de Canelo Álvarez. Está buena, está buena. Está de Jamaica, la verdad. Dice mi hermana que happy birthday. Seguimos celebrando mi cumpleaños. Chao. Gracias. Gracias. Ya está grabando mi niño. Ya está queriendo. ¡Ay, mamacito! ¡Ay, mamacito! Oye, es con mi hermana hablar y se le queda hablando. Voy a querer estar llevado con la caricatura. ¿Qué se parece? A Doris. ¿A Doris? Dice, mamacito, pues, pues, yo sé que sí. No pasa nada. Me parece que me parezca a su madrecita. Dios, qué guapo. Lo bonito es que está sano, salvito, aquí entre nuestros brazos. Es lo importante. Acá mi cuñada en la cocina. ¿Cómo va, cuñada, Buñuelos? Como los gatos de Jessy. ¡Chao! ¡Epa, chupre, chuchu! Y... ¡Ya! Ya empezó, ya empezó. ¡Chao! Mi madrecita ya. Mi mujer acaba teniendo a su hijo. ¿Quieres un chiquito? Mi cuñado. ¿Quieres un chiquito también? Sí, mi chiquito. Ok, dame un segundo. ¡Vale! Dijanos más, a ver si vamos a poder. ¡Chao! ¿Dónde está el rechiquen con papita? Mi madrecita linda era. Pedacito de rechiquen. ¡Mmm! Así, mero se preparan las enchiladas michoacanas. ¡Mamá! Le agrego un poquito más salsa de esta arriba. Con unos en vinagre. Gracias, madre. Seguimos celebrando mi cumpleaños. ¡Chao! Cuatro, le dije. ¡Mmm! Pan pesado. Provechito a todos. Y luego, con todo respeto, se agarra siesta. Empieza con la enchilada. Un pedacito de pollo. Así, mero. ¡Felizir Photoshop! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño! ¡Feliz cariño, corazón! ¡Feliz cariño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso me mordí en la galleta! ¡Es como guardar que tenés el velo ahí para no! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡That's your part! ¡Ok! ¡Mamá los boñuelitos con una mieresita encima! ¿Te duele mi amor? ¿Te duele? ¡Mamá chocaste la mitad de la nieve! ¡Fue poquita, fue poquita! ¡Pues, ahí está! ¡A ti lo van a echar poquita! ¿Así o más? ¡Así!